Bienvenidos, estamos aquí en Hablemos Claro, estamos hablando sobre Halloween. ¿Debemos los cristianos celebrar Halloween? Y en el segmento anterior yo preguntaba si somos cristianos católicos practicantes. ¿Estamos de este lado o estamos del otro? Ya hemos visto que el exorcista más reconocido, la autoridad más grande exorcista, habla de que es una fiesta pagana peligrosa, donde se infectan con demonios. Ya vimos el testimonio de un joven que fue atrapado para ir a una de esas fiestas. Y quisiera que me pusieran en pantalla, por favor, la próxima gráfica que habla de Blanche Barton, quien fue líder de una iglesia satánica y quien, gracias a Dios, pues se convirtió y reconoce el valor espiritual y los desafíos que tiene para los satanistas la popular conocida noche de bruja. Es decir, es para la grey satánica, tiene un valor espiritual esto de Halloween, esa noche, precisamente esa noche, donde pasan cosas, como diríamos, detrás de batidores, sacrificios de seres humanos y donde está aquí plasmado en personas que se han convertido y que han dicho la verdad. El ser humano es muy curioso, Fray, porque tenemos no solo el testimonio de un exorcista, sino testimonios, montones, de ex-satánicos y no queremos escucharlos. Preferimos el asunto comercial, preferimos vivir engañados con esto de que es solo una fiesta. Lo interesante de todo esto es que creas o no creas en los demonios, los demonios existen y atacan de manera especialísima en esa noche, porque estamos sencillamente compartiendo la vida de ellos. Aunque yo vaya solamente a bailar, a tomarme unos tragos, disfrazarme, realmente estoy en la fiesta de ellos. Si yo pienso que voy con buena intención, pienso en aquello de que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. O sea, un cristiano no puede tener solo buena intención, sino que tiene que ser coherente. Por ejemplo, ¿cuántos mártires hemos tenido nosotros los cristianos que son testimonios coherentes de su fe? Santa Lucía, que se dejó sacar los ojos porque ella decía, yo no puedo permitir que mis ojos se dejen llevar por cualquier cuerpo masculino. No, y entonces se le desnudaban adelante los hombres y terminaron sacándole los ojos. Santa Ágata a los senos. Santa Ágata a los senos, Santa Apolonia a los dientes, y los mismos santos que tenemos recientemente que el Santo Padre canonizó hace poco, son personas coherentes y no son viejos, no son señoras de rosario de la parroquia de 60 años. No, estamos hablando de jóvenes, personas coherentes, y eso es lo que yo entiendo que nos hace falta un poquito más de coherencia. Nos falta también formación. Hay muchos que creemos que no estamos haciendo nada, sin embargo, si descubrimos qué es esto que se nos está presentando, por ejemplo, en este programa hoy, y vamos más allá, descubrimos que sí es real eso. Y deberíamos salirle huyendo, porque ante las tentaciones, correr. Yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo, estoy dando un tema o quisiera hacer este punto. Cuando uno va a una cafetería, de estas cafeterías populares, donde hay muchas personas y el sitio es cerrado, tiene aire acondicionado, uno sale de ahí oliendo a comida. ¿Por qué? Porque en la cocina atrás, tiene tractor, pero como quiera se va y el aire circula, el aire acondicionado, y se le pega a uno a la ropa. O, antes cuando, en mi juventud, que iba a discoteca, salía uno oliendo a cigarrillos porque se fumaba. Sí. Bien. Lo mismo pasa espiritualmente cuando yo estoy viendo este programa, digo, ¿sabes qué? Pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Es una fiesta que vamos a hacer en la casa de Pedrito, estoy diciendo un nombre, en la casa de Pedrito, y nos vamos a tomar unos tragos, hay música, y nos vamos a disfrazar, y eso no es nada. Sí, pero estás participando, aunque en la casa de Pedrito, estás haciendo una fiesta en el día donde los satánicos hacen su fiesta de ese tema. Entonces, sí te puedes comenzar a oler a eso, y eso es peligroso. Aquí el Padre Amón hablaba de que inclusive hay una estadística de jóvenes que celebran Halloween y que después se suicidan. Así es. Y esto no es juego, esto no es juego, y esto no es ahora tampoco que usted vaya ahora a alarmarse. No, 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 la familia tiene que sentarse, hablar, y por eso es lo importante de hacerlo desde pequeño. Aquí hay algo muy bueno, se llama la fiesta de la luz, que hay unas personas que lo organizan. Más tarde voy a dar los nombres de las personas que lo organizan, se llama fiesta de la luz, que de alguna manera contrarresta esto, y es una fiesta pre, la fiesta del primero de noviembre de todos los santos, que sí deberíamos celebrar y poner a nuestros hijos, por ejemplo, vestirlo de San Francisco, de Santa Teresita, ya esa es otra cosa. Ese vendría siendo como la antítesis. Y yo diría, Fray, que aquellos que por cualquier razón no tienen cerca la fiesta de la luz o no pueden organizarla, acudan a la capilla de adoración. ¿Por qué nosotros no podemos celebrar la Santa Misa el 31 de octubre, celebrando las vísperas de todos los santos, y también quedarnos en adoración, vigilando por todas aquellas cosas que el demonio está realizando en el mundo en ese momento? Entonces sería muy astuto de parte de nosotros los cristianos de celebrar verdaderamente el sentido de la fiesta de todos los santos. Si quieren disfraces, pues se puede disfrazar a los niños. Por ejemplo, en la parroquia donde asisto, la parroquia Jesús Maestro, ese domingo lo que hacen es el Museo de los Santos, que los niños se visten de santos, se aprenden la biografía de los santos, y se les hace un tour a los adultos para que vean no solo lo que hacen los niños, sino para que los niños sientan el apoyo y quieran aspirar a una vida de santidad, porque ese es otro tema que se ha perdido. Ya nadie quiere aspirar a ser santo, y lo ponen como si fuera un cuento, un relato antiguo. La santidad es ahora, es posible y es vigente, y con eso le hacemos frente al Halloween. Omar, poniéndote tú la mano en el corazón, lo que yo había planteado al principio, que era o estás o no estás, pero no en el medio, para aquel católico que nos está escuchando, y que sí ha escuchado sobre esto, ha leído artículos, ha visto en el internet, escuchó por allí, escuchó por allá, pero se hizo el loco. Espiritualmente, ¿qué pasa con esa alma? Pienso en la parábola que nuestro Señor pone de los invitados a la fiesta, que llegó uno que no estaba vestido de fiesta, y lo mandaron a sacar. El hecho de ser cristiano ya genera en uno un compromiso, compromiso con la verdad, con la gracia. Cuando uno se hace el loco, como usted dice, verdaderamente uno está cayendo en la tibieza que habla el libro del Apocalipsis, y de la tibieza solamente queda ser vomitado, escupido de la boca del Señor. O sea, espiritualmente, uno se abre totalmente a la acción demoníaca, y como diría nuestro Señor Jesús, si había un demonio y por cualquier razón el Señor logró sacarlo, ese viene con siete más a meterse de nuevo en la vida y hacerte la vida imposible, y empieza cosas tan sencillas como pesadillas o malos pensamientos, pero se puede complicar como enfermedades que no tienen solución, muertes de familiares, pérdida de trabajo, que todo eso son etapas de las posiciones demoníacas. Las posiciones demoníacas no son solo aquellas que aparecen en las películas. Nosotros podemos estar oprimidos por un demonio, un dolor de cabeza constante que no se quita, obvio, que no tiene ningún tipo de relación médica, hay que ir al médico, y es sencillamente que le dimos la apertura, entró el mal, el maligno o los malignos, a nuestra vida y empezó a hacerle daño. Esta pregunta siempre la hago a personas así como tú, conocedores. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil entender esto? ¿Por qué? Si se habla claro, en el próximo segmento vamos a estar hablando ya la posición de la iglesia, voy a enseñar con nombre, con conferencia que han hablado. Es decir, esto no es de ahora, venimos batiendo esto hace tiempo, ¿por qué se nos hace tan difícil? Quizás nuestra naturaleza caída encuentra más fácil no hacer nada. Fíjense que San Pablo habla de la buena lucha, el buen combate. Hay que combatir. El cristiano no puede dormirse. El cristiano tiene que estar constantemente batallando, pero el mundo nos dice que ser feliz es no hacer nada, tenerlo todo para que otros hagan por ti y esa no es la verdadera vida. Aquellos que no tienen ningún compromiso en su vida terminan en depresión y suicidio y el demonio quiere hacerle daño a Dios a través de nosotros. Si él daña a uno de sus hijos, Dios se entristece. ¿Qué debemos hacer nosotros? Fortalecernos por Dios y en Dios para que siempre salga victorioso. ¿Sabe que los padres cuando llevan a bautizar a sus hijos, lo precioso de eso es que los padres llevan a que sus hijos entren a formar parte de la iglesia y que sean hijos de Dios, ¿verdad? Cuando un padre que hizo eso tan hermoso lleva a un hijo a celebrar Halloween, está haciendo exactamente lo contrario. Así es. Qué cosa tan extraña, ¿no? Así es. Algo difícil a veces de entender. Y además, yo creo que también, aparte de todo lo que es lo espiritual, nosotros como dominicanos comenzar a tener un poco más de originalidad en las cosas, no transculturizar tantas cosas que más que bien nos hacen mucho mal. En el próximo segmento vamos a estar viendo exactamente la posición de la iglesia, que también da una guía pastoral y que también, como, por ejemplo, Hortensia Álvarez y Angelí, que hacen esta fiesta de la luz, que es una antítesis para aquellas personas que no celebran Halloween por razones obvias cristianas. Nos vamos y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!